Un grupo de maestros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, CECITECH, hicieron mostrar su inconformidad, ya que aseguran haber sido despedidos injustificadamente. Aquí tenemos todos los acuerdos y se han violado todos desde abril de 2011 a la fecha. Y entonces el caso es que el sindicato protege a estas personas. En mi caso, el lugar que ocupaba en Raudales Malpaso fue asignado a una persona que nos hemos enterado por allí y que ahí traemos un documento de que no cumple con sus labores, además de que llega ebrio. El día que lo despidieron, no le dijeron cuál fue la razón del mismo. No tiene explicación a lo sucedido, aseverando que buscaban una basificación junto con otros compañeros. ¿Cuál es la razón? ¿Qué hice mal? Y no me la dan. Entonces a veces es para cumplir un compromiso, ¿verdad? Que como yo ya había metido una demanda, pues se me iba a responder en el momento. Que yo esperara la respuesta de mi demanda laboral, esa demanda exijo la basificación. Porque no soy el único, hay compañeros que tienen 11 años trabajando para el servicio y no tienen basificación, su base, pues su plaza. Y hay personas que a los 3 o 4 años ya obtienen su base. Han acudido a algunas instancias y no los atienden. Ante esta situación, exigen supuesta justicia para los demás, porque afirman que ellos ya se quedaron sin trabajo. Secretaría de Gobernación, allí con Noé Castañón, que siempre nos dice, sí, vamos a solucionarlo y después se olvida, ¿verdad? Allí con el Secretario de Educación hemos solicitado la audiencia, con los diversos directores generales. Aquí los directores generales utilizan, sí, no atienden y además no dan la cara. Jamás lo hemos solicitado, solicitado, llegamos a verlo y siempre está en reunión. Esta semana viene cuatro días, cuatro días seguidos y solicitaba una explicación y todo el tiempo está en reunión. Aunque yo ya me quedé sin trabajo, exijo que Manuel Velasco, en ese su discurso de que tiene, que va a apoyar a la educación, tiene un compromiso con la educación, pues bueno, esto es un plantel educativo, tecnológico y científico, necesitamos que él venga y que mande gente que ponga en orden esta situación.